¿Qué es lo que se hace con la policía metropolitana? Promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Metropolitana y ahora en asocio con la Gobernación de Cundinamarca, que controlemos la pólvora, que también trabajemos para evitar que el licor adulterado afecte la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Queremos reforzar las medidas de prevención para que las tengan en cuenta en esta Navidad. Primero, tienen que desconfiar de los precios bajos, de las etiquetas dobladas o incompletas, de las ventas de ambulantes, de que en bares o discotecas la botella sea abierta antes y no se la presenten al consumidor para verificar si tiene los sellos correspondientes. Tiene que identificar la persona que el líquido a contraluz no tenga ninguna partícula. La botella no debe tener rastro de pegamento y los sellos en las tapas mucho menos. Y debe actuar inmediatamente denunciando, en primer lugar, al 123, está habilitada la línea 123 para recibir denuncias sobre licor adulterado, sobre pólvora y, por supuesto, también lo que tiene que ver con el consumo de… el tráfico de personas. Por último, reforzar que estas medidas también se han decomisado en diciembre, el 10 de diciembre, se decomisan también en coordinación con la Policía de Cundinamarca en Mosquera y lo que acaba de mostrar la Policía Metropolitana en la localidad de Kennedy. General Guatibonza, en esta coordinación especial que estamos haciendo para garantizar una Navidad feliz de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, quiero reiterar el compromiso pleno del gobierno distrital con la gestión de la Policía Metropolitana y especialmente con su compromiso para garantizar que todos podamos disfrutar en familia esta fecha tan importante para los colombianos y colombianas.